bienvenidos bienvenidas a un nuevo blog de fin de semana pero este fin de semana es halloween como pueden ver estoy en mi closet y mitad vestida porque hoy no me iba a vestir pero dio la casualidad que hoy los niños de la colonia van a andar paseándose a pedir dulces y pues obviamente tenía que participar tenía que vestir me tenía que ser parte de halloween por cierto estos son mis sueños de halloween les enseñé en un short cómo estaban la verdad no sabía de qué vestirme y creo que me voy a vestir de estudiante de howards ahorita traigo esta camisa yo creo que me voy a poner esta falda o una negra porque tengo un suéter gris y me falta la corbata que voy a ver si le puedo robar una a mi esposo vamos para ella y si fue que les enseño la capa ya tengo aquí colgada esta capa que es de invierno pero bien puede ser una capa de harry potter howards ahorita me lo voy a poner para que vean cómo se ve puesta y me voy a morir de calor sí pero personaje ante todo y por acá en el closet de mi esposo yo creo que voy a robarle esta corbata roja para que parezca como que de griffindor aunque yo soy slytherin no sé cómo ponerme la corbata o sea sí sé porque en mis tiempos de pues cuando abril la ven usaba corbatas creo que aprendí pero no sé ahorita el cabello me hago así me hago un chongo me lo suelto porque siempre me va a dar mucho calor pero es que me pongo la falda a ver si me pongo la gris y ya nada más el abrigo capa negra o si me pongo una pala negra y el suéter gris pero luego con el suéter gris y la capa vamos a ver tienen que ver mi disfraz esto es demasiado howards bien les dije en mi vídeo de disfraces improvisados muchas cosas las pueden encontrar en su casa y vean o sea literal guau no a ver déjame me pongo déjame me pongo en la capa y ahora sí no puedo o sea y lo más chistoso es que ésta tiene tiene capa es demasiado harry potter demasiado harry potter este disfraz que literalmente saque de mi closet siento que me voy a morir de calor con esta capa así que me lo voy a quitar ahorita pero disfraz listo pero ahora déjenme les enseño lo que compré para dichos niños que van a venir o bueno espero que vengan más al rato bueno y así como el disfraz obviamente también se me olvidó conseguir dulces pero aproveché temprano y pedí estas bolsas de dulces por rapi aproveché y de hecho pedí de más o sea siento que me la bañen y son tantos niños que en la colonia se me hace pero no sé por qué pensé que eran más chiquitas las bolsas pero no resultaron ser enormes miren esta ya la abrí y trae demasiados dulces pero pues está bien hay para que se surtan súper bien el punto es que vamos a tener muchos dulces para regalar y aunque en esta casa no hay niñas obviamente aquí se celebra halloween y queremos que los niños de la colonia se diviertan y pues hay mucho dulce para darles y aprovechando el tema de rapi les recuerdo súper rápido que tengo código descuento para nuevos usuarios mexicanos con mi código les van a descontar 80 pesos a partir de compras mayores a 160 entonces yo que ustedes aprovechaba yo aproveché y conseguí el dulce de hoy así que si a ustedes de repente se les olvida algo o se les antoja algo ya saben pueden usar mi código obviamente tenemos que poner música de halloween para enterar en mood hoy es un nuevo día hoy es sábado ayer ya no les grabé nada porque la verdad se me acabaron los dulces cuando estaba entregándolos o sea yo diciendo que eran muchos dulces y se terminaron acabando todos de hecho tuve que cerrar el portón y todo porque ya no llegaran más niños porque ya no tenía nada más y pues bueno hoy ando un poco peinada ando mitad maquillada todavía estoy maquillándome porque hoy la verdad no sabía que vamos a hacer solo sé que vamos a ir como una tipo casa embrujada pero hoy me voy a poner mi disfraz de este año y bueno yo no sé si ustedes recuerden pero este año cumplí 30 años así que es el único año que puedo usar el famoso vestido de la película de si tuviera 30 entonces vi que este año lo estaban vendiendo en amazon y en otras tiendas así que lo pedí y tenía miedo que no me fuera a quedar o que la verdad es que no necesitaba nada más o sea con el puro vestido ya es el disfraz completa nada más pues obviamente peinar de maquillarme voy a poner unos zapatos verde color neón creo que lo único distintivo del disfraz también es un collar en forma de mariposa el cual obviamente ni tengo ni conseguí pero pues bien les dije en un vídeo pasado yo a veces me creo la reina del día guay así que con una caja de cartón de mantequilla hice una mariposa y pues creo que sí me quedó ahorita falta ver cómo me la acomodo de collar pero según yo sí quedó y bueno que vamos a salir hasta la noche la verdad me quiero pintar de una vez para tomarme fotos grabar tiktoks y ya como que dejar eso listo y ya después de ahí pues no importa si me desmaquillo con el cubrebocas o así entonces pues es lo que ando haciendo ahorita con que toda falta para comer o sea es temprano es temprano estamos en mediodía vamos a regresar a la noche pero yo ya me querían arreglar pero no déjame termino para vestirme para grabar tiktoks tomando fotos y así quedó el disfraz este es el vestido que pues como vieron me llegó me fue hace como un mes literal y este fue el collar que me hice que si lo volteo se ve que es de una caja de mantequilla pero de frente no se ve lo pinté con esmalte como pudieron ver y lo amarré aquí este collar así quedó el cabello y el maquillaje que también vieron y pues me puse esta bolsa nada más para que combinara y obviamente estos zapatos que según yo le combinan bien y además están súper cómodos para andar caminando al rato todavía nos falta para irnos pero que aprovechar antes de que se me fuera la luz para que vieran este look final ahora sí vámonos pedimos este que se llama franken algo no sé es como de halloween y lo pedimos la semana pasada de hecho y está súper súper rico es como si fuera de no es frápula ya me acuerdo de frápula porque es un frappé drácula porque tiene chocolate chocolate blanco y fresa deliciosa no nos dejan grabar pero está súper padre no nos dejan grabar las succeso no volvete no 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 hoy es halloween hoy sí es 31 y ando mitad disfrazada bueno más o menos muy probablemente no reconozcan van a pensar que soy bailarina pero hoy me quiero vestir de matrix ya ven que les dije en un vídeo pasado en el de ideas de disfraces que el de matrix estaba muy fácil y muy padre y obviamente yo tenía que usarlo entonces por eso ando así con el pelo del lado relanido de negro ahorita van a ver el outfit completo porque también encontré en mi closet un abrigo largo que creo que va a estar perfecto para mi disfraz de truery de matrix de hecho no sé si alcancen a ver pero por eso tengo un poquito delineador verde para que combine aunque pues de maquillaje pues no hay nada espectacular mientras más natural mejor y bueno déjenme les platico de ayer que la verdad estuvo súper súper padre sólo que no nos dejaban grabar nada y la verdad es que pues tampoco se veía nada porque estaba todo oscuro pero eran como tres no eran casas encantadas sino eran como laberintos o no sé cómo llamarles uno era como que de asesinos otro era de payasos y otro era de zombies y la verdad estuvieron súper padres porque sí sí daban miedo o sea no porque la gente diera miedo porque nada más estaba disfrazada pero de repente así como que saltaban y te asustaban o traían como que unas palas para acabar y con eso arrastraban en el piso y se escuchaba súper feo entonces sí estaba muy spooky lo único es que cometí un error al irme disfrazada una porque nadie más estaba disfrazado más que la gente del estado que asustaba y también porque pues traía el vestido y los tacones y obviamente no fue el mejor atuendo para andar caminando en el zoológico pero bueno luego es que la esposa traía una chamarra en la camioneta y el tacón ahora tan incómodo simplemente pues está un poquito incómodo a diferencia de haber usado tenis pero no importa en halloween todo se vale y bueno aunque hoy es halloween no sé bien qué vamos a hacer yo estoy cansada sé que vamos a ir a comer vamos a dar la vuelta pero así como que un plan específico como ayer no tenemos pero pues ustedes me van a acompañar pero déjenme termino de arreglarme y ahorita les enseño el outfit completo con lente abrigo y todo y este es el disfraz de hoy bien les dije que era de matrix aquí tengo mis lentes este abrigo larguísimo me puse estos skinny jeans y mis botas creo que hubiera quedado mejor como que las botas de tacón pero ya cometí un error ayer usando tacones así que mejor estas botas chonky que siempre me pongo siempre me han visto pero pues sí este es mi disfraz de halloween mega fácil con ropa que ya tengo tipo el de harry potter y pues también súper súper a gusto y súper cómoda andar pues con ropa normal pero en personaje en personaje de matrix sí 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 ¿Quieres salir? Ya se vistió conmigo. Intercambiamos chamarras y ya nada más me faltan los lentes. Vinimos al centro a caminar a ver si vemos gente disfrazada. Por lo pronto solamente como un tercio de las personas están disfrazadas, pero ahorita vamos a ver a ver si vemos a alguien divertido con un disfraz creativo. ¡Gracias! Y eso es todo. Espero les haya gustado este mini vlog de Halloween. Ayer olvidé terminar el video. Pero la verdad estuvo súper divertido. O sea, el viernes entregando dulces, el sábado que fuimos a este lugar de sustos, de miedo y ayer andar caminando viendo cómo estaban disfrazados los demás. Y obviamente lo mejor de todo yo me pude disfrazar tres veces, tres días seguidos. Así que yo disfruté demasiado este fin de semana. Nuevamente espero que les haya gustado y espero les haya gustado todos estos videos de Vlogtober. Aunque obviamente cuando estén en este video ya es noviembre supongamos que es parte de Vlogtober de Halloween. Pónganme en los comentarios qué les pareció, cuáles fueron sus videos favoritos de este mes de Vlogtober de Halloween. Y pues muy atentos, atentos, porque obviamente en diciembre vamos a tener Vlogmas, Leftmas. Así que antes de irme les recuerdo que se suscriban al canal por si es la primera vez que me están viendo aquí aprovechando. Les recuerdo que me sigan en todas las redes sociales para que vean qué ando haciendo todos los días antes de que vean aquí el vlog. Nuevamente espero les haya gustado este vlog de Halloween. Ahora sí, bienvenido noviembre, vamos preparando para la época navideña decembrina y pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye!